Añatuya Misión hereditaria de sangre bohemia sin tiempo Yo te entrego toda mi alma Mi gran pueblo santiagueño Que bailen los novios Que bailen los novios Que bailen los novios Que bailen los novios Ahí en el casamiento ha llegado gente de Mayden Herrera y de Colonia Lorra Que bailen los novios 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 Que bailen los novios